Tras la captura del siglo en 1992, cuando cayó el camarada Gonzalo, el Imael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso, en 1993 se construyó un centro de reclusión de alta seguridad al interior de la base naval del Callao, regentado por la Marina de Guerra del Perú. El entonces presidente y hoy ocupante de este centro de reclusión, Alberto Fujimori, propuso una cárcel especial para procesados o sentenciados por delitos de terrorismo o traición a la patria. Con el paso de los años, también se amplió para delitos de administración pública, tráfico ilícito de drogas o delitos de lesa humanidad. Las importantes manifestaciones de la ciudadanía el día de hoy, saludando la captura de la cúpula senderista, es plena demostración que ahora no sólo hay una ola de rechazo, sino también una ola gigantesca, popular en su esencia, que clama por avanzar a la conquista de la paz y desde luego del desarrollo y el progreso del pueblo. El 20 de julio de este año, en un informe de IDL, se confirma que desde el año 2019 la Marina de Guerra del Perú tan sólo iba a resguardar a los presos ubicados en el centro de reclusión hasta la fecha del vencimiento del acuerdo con el INPE. Los reos deberían ser trasladados poco a poco para culminar sus condenas. Las condiciones cancelarias no serían tan complacientes para quienes purgan condena en este centro penitenciario. Sobre todo con el tema de comunicaciones, pues los reos que actualmente se encuentran en el penal de la Marina ahora sólo tendrán facilidades para comunicación epistolar, es decir, por cartas escritas que serán revisadas por los especialistas a fin de no poner en riesgo a la nación. Sin embargo, a pesar de no ser una política de este gobierno, el presidente Castillo, así como los congresistas, aprovecharon y quisieron politizar este tema y ganarse algunos por otros. Miércoles 25 de agosto, el presidente Castillo publicó el siguiente mensaje. Hemos trasladado a Vladimiro Montesinos al penal Ancón II hasta el final de su condena. En el gobierno del Bicentenario, ninguna persona privada de libertad tendrá un trato privilegiado ni se le permitirá burlar la seguridad de los penales para seguir delinquiendo. Lo que dice el presidente es impreciso, ya que, para empezar, no es que este gobierno haya decidido hacer el traslado, sino que ese tema ya venía trabajándose desde hace años. Tras la citación del ministro Aníbal Torres a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, presidida por la congresista Gladys Núñez, se conoció que la Marina y el INPE firmaron un último acuerdo para que la base naval se encargue de los reos hasta el vencimiento de este acuerdo el 9 de enero del 2022. Los reos serán trasladados a otros establecimientos penitenciarios donde deberán recibir condiciones similares y más estrictas que en la base naval. La mayoría de la población está satisfecha por el retiro de los privilegios a los reos de la base naval. El congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, en esta sesión, insinuó que se tiene condescendencia hacia los sentenciados por terrorismo. En otras palabras, derruqueó al ministro Aníbal Torres. En realidad me preocupa que usted no esté entendiendo bien mi pregunta. Parece que su sesgo político y presunta defensa o beneficios a senderistas haga que no haya entendido bien mi pregunta. Yo jamás hice referencia al señor Montesinos. Lo que sí he hecho referencia y que la población va a tomar en consideración es que usted no está merituando de que personas ligadas al sendero luminoso van a tener distintas formas de penitenciaría al penal a donde usted lo quiere llevar de manera irregular. Eso es lo que estoy haciendo mención. En ningún momento hice referencia a la persona que usted ha mencionado hace un ratito. Desde que se filtraron los audios de las llamadas telefónicas de Vladimir Montesinos con Pedro Rejas desde el interior de la base naval para intentar sobornar al Jurado Nacional de Elecciones la Marina manifestó que se iba a realizar las investigaciones. Cristófer Acosta, el periodista que destapó esta seria denuncia solicitó a la Marina pedir el registro de llamadas y tras tratar de denegar la información la Marina finalmente, por disposición de un tribunal de transparencia del Ministerio de Justicia terminó entregando el registro. Y oh sorpresa, el registro de llamadas de Vladimir Montesinos contemplaba dos horas diarias de acceso a un teléfono desde el mes de enero hasta el mes de junio de este año. Además del traslado de Vladimir Montesinos el tema que viene a colación es el traslado de Abimael Guzmán lo que muchos consideran sería favorecer las condiciones para que este, sentenciado por terrorismo pueda estar en contacto con otros reos y así seguir con la difusión de la ideología y el pensamiento Gonzalo situación que en algún momento podría generar complicaciones políticas a la gestión del presidente Pedro Castillo. Como sabemos ahora, el centro penitenciario o centro de reclusión que se encuentra al interior de la base naval del Callao funcionará hasta fin de año. La pregunta del millón es hacia dónde trasladarán a otro de los reos el creador de este centro penitenciario el expresidente Alberto Fujimori que sigue purgando sentencia al interior de este establecimiento.